Salamanca Emocionante como cada año fue la salida de la imagen de Salvador Carmona que los hermanos hicieron con sus brazos en alto con las notas del himno español de fondo. Salamanca Pero el silencio más espectacular se hizo cuando Soledad de Los Ángeles, una de las hermanas de nuestro padre Jesús Flagelado, ofreció una emocionante saeta ante la imagen que la llevó hasta las lágrimas. El desarrollo de esta procesión volvió a ser un ejemplo claro de lo que es la Semana Santa Salmantina, sobria y austera. De hecho, los hermanos no portan ningún símbolo de penitencia exterior como cadenas o pies descalzos. La Rúa Mayor y la llegada a la plaza han sido de nuevo los puntos del recorrido en los que un mayor número de fieles se han dado cita y gracias a la anchura de estas zonas han podido disfrutar de la reciente restauración de Nuestra Señora de las Lágrimas. La Rúa Mayor y la llegada a la plaza